Y ya estamos de vuelta con la segunda partida que enfrentan en esta semifinal del Upper Bracket en la SLE 1 Los Ángeles por fin estamos en los play-offs de esta remodelada Liga Regionales Europa Cis y el enfrentamiento de la jornada y prácticamente de la cuarentena en etera Team sigue de sus OG y la primera una masterclass de draft, una masterclass de comandante por parte de Notale y Safe supongo los dos, unos genios absolutos del Dota y han salido conterear uno de los combos que más estragos está haciendo y que tiene al Kotal como uno de los mejores picks Ahora sí que lo han baneado, ahora no quieren volver a hacerla, pero fíjate lo que ha pasado, Tainim El Chen de 33 o de Notale, porque claro, aquí OG es que tampoco te puedes fiar Yo esperaba sinceramente que banearan el Shaker, porque es que el Shaker funciona muy bien contra posibilidades de venir el PL El ejército de las tinieblas Los ejércitos de las tinieblas contra el... lo vimos el otro día en manos de Papi el Natus Prophet y funciona muy bien, entonces yo pensé que si iban a piquear el Chen porque es también de las típicas de OG, pues al menos que banearan el Shaker Uf, y el Natus está libre también, eh Sí Como has dicho Aquí OG ha preferido quitar esta vez ese Kotal, también el Pango de Zai El Monkey, que al final está jugando más Nisha Ese Ember Que queda un poquito ahí entre Car y Midlaner Secret no quiere ver a Batrider Uf, el Timber va muy bien contra Chen, pero creo que justamente esto ya lo vimos Y el Chen de 33 destrozaba un Timber, ¿te acuerdas? Es verdad ¿De qué te quiere? ¿De Hellraiser o algo de eso? Sí Lo destrozaba con las auras, lo dejaba en bragas y lo aniquilaban O fue... O fue... Era de 33 seguro y el Timber igual era de Vitu O fue de Gambit O de Gambit, sí, he dicho Hellraiser pero... Gambit Sí, me suena a Gambit, ¿no? No me acuerdo, pero sí Y no funcionaba el Necrofoss también muy bien contra el Timber Y ahora maneja el Ancien aquí Ahora tienes que manejar el Ancien OG Porque si no se te... Por cierto, en el streaming oficial han dicho una cosa que yo no sabía Y es que Sumail juega con Ping Entonces no sé si es que Sumail está en Estados Unidos O está quizás en Pakistán o vete tú a saber dónde Y juega con más Ping de lo normal Entonces no le pueden dar Ping que necesiten... O sea, nada de Micro ni nada por el estilo Han dicho en el streaming oficial, en inglés ¡Wow! Mira, 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 Fabián lo está diciendo Dice, Sumail juega Ranked en NA Está en NA Sumail ¡No me jodas! ¡Lol! ¡No me jodas! ¿150 o 160? ¿Y la ha ganado la lane? ¡Ostras! Y encima con un Void Spirit Que vale que no es Micro, pero es complejo, ¿eh? Pues sobre todo por el remanente, ¿no? De cuadrárselo bien y... Y cuando es todo tan rápido en las partidas profesionales Bueno, pero por eso estaba ahí el Seiger Está pensado, ¿no? Para parárselos ¡Ostras! Me quedo loco 100 de Ping, dice Rod Que se lo dijeron Eso me dijeron, sí ¡Ostras! Pues es todo un mérito, ¿eh? Es muy meritorio A ver, 100 de Ping para mí no se me nota Pero esta gente con 100 de Ping Estarán desesperados A ellos sí, 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 claro ¡Madre mía! Qué animal En la anterior partida ¿Sabes lo que está pasando total y absolutamente desapercibido? El Mars ¿No? En la anterior partida no... Es verdad No lo banearon Y no quieren copias Hostia, no banean No banean No banean a Lancien, tío No le tienen miedo a Lancien Es que esta partida me parece Al chin y al ping me lo destroza Es que igual Es muy cantoso Si en un momento dado Quieres piquear alquimista, ¿no? Lo dejas también Que ha sido, por cierto Creo que el último ban, ¿no? De Secret en la anterior Pero creo que es a Lancien Pues a lo mejor A lo mejor es como que se lo recuerdas un poco, ¿no? O igual es lo que quieren forzar Ah, pasan olímpicamente Precisamente No, no Ahora me he hecho bien Porque antes me han hecho caso Y he hecho yo el Bristelback Y ha sido la liada padre Ha sido la liada padre Ahora, bueno Bueno, entonces ya estarían Los dos supports y el Ah, bueno Claro que puede ser Chen el medio Con Para 33 Y que efectivamente Como dice Fabián Venga Lancien a Pariton Ahora para Para OG Que al Witch Doctor Y al Timber Los revientas también También Y te evitas El posible Alquimista Lo que pasa es que estarían Como muy Sin Dejas pasar todo Para que cojan Alquimista Y last pick Ancien a Pariton Y te quedas Flipando Lo que pasa es que No tienen mucho control, ¿no? Ah, no No era Fabián Era Nemesis No tienen mucho control OG Bueno, si tienes 500 centauros Uff, el gyro, loco Sí, bueno Es lo único Sí, lo que pasa es que Tienes que depender De un tío que te haga El micro Y demás Que es complicado Pero sí Pues que un Ancien Se quedarían Lo que te digo Bueno El pugna Los ralentiza No te puedes escapar Tienes aumento De daño mágico Con el Con el Vórtice ese Que también te lentiza Entonces entre la chupada Y el decrepi Igual no te mueves Y te quedas congelado Y el chen con 70 centauros Y gyrocopter con el misil A ver, es una locura Es una locura Pero Qué sé Sí, igual necesitan Un offlane Con CC, ¿no? En plan Un centauro O un Mars Un Mars Comba bien Con el gyro Fíjate El PL que te decía Sí, sí, sí Claro En la anterior OG estaba muy preparado Porque se había agencia De un shaker Que funcionaba muy bien Lo hemos visto Con el boy spirit Que ha venido de últimas Pero también es como Disuades La opción De piquear un PL Y en esta ocasión Bueno Que al final Si se farmea mucho Gyro Con el cañón Puede Acabar con las copias Pero es verdad Que con el tarasca Además Las copias del PL Esto va como por fases ¿No? O sea Sí Hay un momento El gyro le gana Al early mid Pero luego El PL Si se farmea Gana al mid late Y el ultralate El gyro Con una rapid Pues igual puede llegar Al PL Entonces Uff Y lo del ancien Chicos Es algo situacional No se está jugando mucho Pero es el pick típico Que coges contra Kimista Contra kuras Y tal Es una opción Que está ahí ¿No? No es como que Tiene que ser Shanking buenísimo Contra PL Pedía CC Steinim Pedía CC Pedía un off Con CC Lo que pasa Es que el shanking No se ve Mucho Pero es una Muy muy buena opción Contra PL Es que el chen Va a ser medio de 33 Locos Y tú crees Entonces No se Osea yo creo que si Y ese shanking Va a ser para Seb Y nos falta el pick Del hotel Y entonces van a dejar Y que va a ser un ancien Va a ser un ancien aparición El combo brutal ¿Sabes? El shanking Con el epicentro El cold down Del gyrocoaster No te creo Que si que si Que han maneado Han maneado un letrac Yo si que si No te creo No te creo Que vaya a pasarles eso No a ver No es una opción A ver A secret le falta El medio En principio Porque es el shaker Witch Doctor Supos PL carry Y team eso off A ver realmente Para Sai Realmente El gyro Yo creo que es De su mail Y el shanking De save Entonces O no tail Osea falta el 33 O no tail Uno de los dos Osea o el pick de support O el pick de De medio carry ¿Sabes? Pues una nix De no tail La nix De no tail Señores Otra vez Nix 5 Es que tío De verdad Están loquísimos Pero le funciona Si 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 A él no ha venido Lancien Que era lo que decía Pero si que ha venido El pick de no tail Pero ha venido El pick 5 Si si Un 5 De last pick Es que A ver es que El chen de 33 Es una aberración El chen de 33 Es que el chen de 33 Es una cosa De otro puto planeta Uff Pues el kunka Se puede llevar Unos tortones De la nix Además efectivamente La vendetta Quita pasivas Es que la nix Es Perfecta Contra el timbre Uff Y Y funciona también Muy bien Contra Contra el shaker Contra witch doctor Hmm La nix De últimas Es un dolor La nix Es un pick Que está Brutal Pero el pick El chen de 33 Pero el chen de 33 Es muy bestia Es muy bestia Es too much Genial No A ver Aunque El late Yo el late Aquí Si llegan al late Porque la anterior partida Se ha ido a 18 minutos Se han tirado el GG Ojo El late The secret Da miedo Un kak Con una rapier Un plm Ultra farmeado Con su tarasca Es que No sé El tema es que Se me queda corto El tema de Del chen Pero si que es verdad Que con todo el ejército Y demás Presionan estructuras Que te acaban la partida Y no te das cuenta Es que yo esto lo recuerdo Perfectamente Y también dije El team versus Se va a follar al chen Porque es que Claro El team versus Pega mucho en área Y va a matar a todos los creeps Y no sé qué Y luego mierda No, no Pero no podía No podía Y luego mierda O sea 33 parecía Que cada creep Lleva un corazón de tarasca ¿Sabes? Entonces Sí Es que los creeps Estaban en 800 de vida O así El otro era nivel 6 Tiraba la ulti Y es que No les hacía Prácticamente nada Yo sé A ver Antes dije que Secret Pensé que iba a ganar Dos líneas de 3 Ahora hay que pensar En las líneas ¿No? También Porque al final Estamos en un Dota Donde quizás Las líneas Tienen mucha importancia ¿No? Un impacto muy grande Sí Sí, sí Claro Entonces Vamos a ver cómo las colocan Y a ver si acertamos algo ¿No? Porque A ver Gyro Contra Kunka Uff A ver Kunka Es dolor Con el Diebringer Pero claro Irá al misil Estunear El otro tiene el torrente Bueno Buah Yo creo que el Kunka A priori Lo tiene un poquito Más fácil ¿No? Sobre todo Para las hitear Denegar Ya Pero El problema de Kunka Es que como Te las hite O sea Te puse a la way Por así decirlo Cuando tiene el Diebringer Es fácil Que como Gyrocopter Que está detrás Puedas De negar De negar el rango Y esas cosas Suelen Suelen doler Suelen doler Entonces No sé Yo diría que más o menos La línea de medio Empatadilla Vamos a Voy a dejarla Empatadilla ¿Vale? A faltar las habilidades Y bueno Lo denoté O sea Sumir jugando con lag Con latencia de 100 Brutal Luego Tenemos un PL Que se va a enfrentar A un Shanking Este Entiendo Ah no 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 Están cambiando las líneas A ver No No O sea está arriba Porque el Shanking está abajo Está Claro O sea han cambiado Sí Matuma se va a ir arriba Vale Va a intentar Matuma enfrentarse al Chen Si se enfrenta al Chen Yo creo que puede darle Y como 33 a final Está jugando en la save Pues igual Se va a la jungla A farmear Y le deja espacio al PL O sea que igual La línea del PL Podría ganarse Y luego en bot La verdad es que los melees Contra Shanking Suelen sufrir Por el apoteosis cáustico La tormenta de arena Pero claro Siendo un Un timbre Pues igual dejan aquí Uno para uno Y ya está No sé No sé Parece La línea La primera wave ¿Te la puedes volver a llevar? No No puedes No No Lo que sí puedes hacer Es Es matarle a una courier Que viene Igual lo que puedes hacer Es que en hotel Es más listo Uff Se lo ha parado también Pero la tiene ahí Parada Papi chulo Se la ha parado Pues aquí viene la fisurita Los caskets Vanera por 33 Ahora Trilane Por parte The secret No se quieren arriesgar Más de la cuenta La courier Tampoco se la traen Y bueno Pues la Trilane Debería estar ganada Trilane contra Chen Aunque seas 33 No Digo yo O ya O ya ha empezado A llevarse Los Los camaleones No lo han dejado No de momento no De momento no De momento no Mira Antes lo ha comentado Alguien también En el chat Es verdad Que los caskets En los crips Duran más Entonces Los caskets A Chen Pueden dolerle Mira que bien Ha hecho aquí Nothail Llevándose la línea De crips Si De hecho Nothail Consiguió En la parte de arriba A ver Medio Porque está muy tocado No quiero que se nos pase La primera sangre Consiguió que Jabzor Le tirara una fisura Y fallara Porque se metió Por ahí Para llevarse la courier Después de las runas Metió el palal Y consiguió Ese gasto de maná Sin impacto real En la fisura Ni poder parar A los crips También De la línea Que se suele utilizar mucho La fisura para parar Vale otra cosa Es verdad Que abajo Es que fíjate El apoteós es caóstico Del demonio Tiene la muerte radial O sea El timber Con la muerte radial A los héroes de fuerza Les hace mucho daño O sea Es que aquí Esta línea de bot También empatada Lina de medio empatada Y línea de top En teoría debería ganar El pugna Está puntito de morirse Sí, sí, sí Esa trina y contact in lane Debería ganar la matumba Pero claro Realmente El resto Están uno contra uno Con lo cual Si quedan empatadas Está todo empatado ¿No? Está todo empatado Quizás menos la de top Que debería Otra vez Otra vez Haciendo Un dolor No te iba a ser la primera sangre En esta ocasión ¿Se ha quedado 33 encerrado? A ver El nether Otra vez con el nether Guard como primero Eh Habilidad Hombre Está bien Porque al final Lo que hace mucho peles Si se arte ¿No? Con la lanza Carmencita El pugna De la anterior partida Ha sido la fucking clave Contra un bristleback Te lo has perdido Tío Tú que siempre estás diciendo Que el pugna está rotísimo Pues no veas No veas Cómo Se la ha hecho Al bristleback Uf Abajo Sí, sí, abajo Está Es que Viven a nada de vida Y claro Intensito Están todos aquí He visto ahí Caskets Caskets Fisura Noté Activa el caparazón Un poco pronto No va a haber más daño Tiene una regeneración Una armadura Mira la regeneración Bueno, porque tiene un tango Pero al lado de Chen Ya ni te digo La courier de Saxa Se va a morir, eh Sí Se la llevó Yazo, ¿no? Sí Sí Es que vino por un lado Muy malo Bueno Van a cortar líneas ya Pues la El matchup en medio Está mega ultra empatado, eh Sí, sí Es que uno tiene misión Y otro el torrente O sea, se pueden ahí molestar Dios Dios Esta partida sí Esta partida se viene larga Esta partida se viene De nivelazo Rapiras Y a ver Tiene los dos portadores De esquirlada De esquirlada De esquirlada De esquirlada Estos de De Bran Sanderson Del libro que me estoy leyendo ahora Eh Los dos tienen Un Kunkai Y un Jairo Joder Un Jairo Un Jairo Sí Los dos pueden llevarlo Portadores de rapir Perfectamente Sí Totalmente Así que Puede ser un ley Muy apoteósico Pero el Lo que pasa No sé Uf Es que No sé a quién darle El puntito extra, eh Porque el PL Siempre A ver, yo Voy a decirlo Ya está Es un dolor Yo creo que el PL Yo creo que el PL ¿Verdad? Un poquito Claro, es que es PL Kunkai Yo creo que sí Contra Jairo Chen Yo creo que sí Pero Pero es OG, ¿sabes? O sea, OG tiene un plan Secreto Que yo no conozco Y que Va ¿Sabes? Pues como la anterior partida De verdad Es que Vamos Me la han hecho entera Mira, mira Nothale En plan de sacra Ahí de Que encima se va a escapar Bueno, igual no se escapa Igual no Le han hecho mucho daño Va a explotar con el maledicto Uf Su mail está muy bajito de vida, eh O no, o no Ahí viene, sí La avanza espiritual Pero Nothale Se ha ido por el otro lado Y se lleva la runita Eh, no Nacíos de la bruma Ya no lo he leído todo, Carmen Fisurita ahora Teniendo a Nothale Al otro lado Capazón espinado Para que no le golpee más Maledict de esa Lanza espiritual En parar Perfecto Que no fue detrás De Milagrito Quino de él Que se va a salvar también Sí, por los pelos Eh, la ventaja quizá Que tiene Kunkka en medio Frente al Jairo Es que se puede ir a base ¿No? Fácil Con esa X Eso sí Importante Oh Pues viene Yazor, eh Viene Yazor Samuelito Viene la fisura La enseño dos veces Aquí está La X Que marca el lugar Call down Mente un poquito de miedo La X para atrás El barquito Explota Bajo torre Con el run No hay problema Y Nisha va a sobrevivir A todos estos golpes De torre De torre Y de la ulti De Jairo El run es lo que tiene Sí Ole hecho Estoy leyéndose Mistborn En inglés Ole tus santos Bemoles Es la de Nacir de la bruma Está Está muy chula Yo ya Me he leído los seis Y ahora estoy con Con No me acuerdo Como se llama El libro en realidad ¿Cuál dice? El último El de Brand Sanders La esquirlada La esquirlada Los reyes Ok ¿Qué lleva? Lleva un troll ¿No? Un trolesito El Chen Sí Bueno lleva dos El pequeñito Y el grande El que lleva la red Sí Y el otro El pequeñito Para la regeneración De mana Espada juramentada Puede ser Sí Porque se llama así Yo estoy flipando Me gusta mucho Además el libro Le noto un cuidado Mejor que el Antris Y quizás incluso Que Nacidos de la bruma Nacidos de la bruma Está bien Pero ojo Matumba la red Perfecta Le va a dar tiempo A tirar el doppelganger Pues aquí viene Para esquivar En el momento precioso Pero nada Lo acaban de pillar Lo destrozan No había nadie Aparece ahí Cuidado Se puede vengar De Creepy Fights Sobre él Pero tiene hechizos Para dar y regalar Intenta un TP Y lo va a conseguir Porque no hay nadie Que lo corte por aquí ¿Dónde están los supers Cuando hacen falta? Ni mana en Zai Que vino ya Sequito de línea Así que una buena kill Sobre el PL Muy buena Sí Para En la mejor línea Si pueden empezar Sí A ver si pueden empezar A presionar líneas ¿No? Ahora cuando empiece A tener también más Bichitos De jungla Porque yo creo Que la idea es esa ¿No? Presionar un poco También Pugna Te asegura Se puse Con la explosión abisal Está también muy bien Y Igual También En el momento Que se junten No tienen Es que tienen buen combo En los dos En los dos equipos Casi que igual Un poquito más fácil De Cuidado que está a subir Por detrás Aunque igual No se esperaba Que papi Le esperara Esa X Se marca el lugar El torrente No pudo hacer el combo Porque le entraba a Ser Con ese Borro Strike También llegué al hotel Y la mano de Dios Salvándolo todo Acaba muriendo Yathor Se va a salvar Samuelito Que se queda nada de vida Nisha intentando correr Borro Perfecto Sobre el papi No tiene los caskis Ahora justo en el momento Perfecto Nisha se salva al polaco A duras Es penas El que tiene en 5 segundos El Borro Y en nada En la arena Y papi Buscado Borro Lo va a acabar explotando El flan decito Nisha no se puede ni acercar Y mejor correr Mejor correr Respondieron perfectamente Respondieron perfectamente Los chicos de OG Y 33 Como no Con esa mano de Dios Dándole lo que necesitaban Si Al final han sido Dos kills Por una O sea que les ha salido Totalmente worth it A OG Que conseguían salvarse Su mail Que se quedaba Nada de vida De hecho Todavía está Está fatal de vida Está vaqueando a base Si Morían los dos supports De De secret A ver Que niveles son Claro es que todavía No hay Ultis Pero en cuanto haya Ultis Ojo eh Ahora os cuento cosas Sobre libros Porque efectivamente Este es el nombre El camino de los reyes De Brans Anderson Ahora os doy Mi opinión al respecto Saxa que intenta Meterse aquí Se va con el de Crepe Y recibir el daño Pero también pillado Por atrás la pobreza Y no tiene maná Para escaparse Solo Chakram Y ahora intenta ir Si lo consigue El árbol que quedaba El justo El necesario Y la varita De dar maná Necesario Ojo cuidado Mira ahora contra los creeps A ver si pueden matarlos Los caskits preparaditos Viene Nisha El torrente Perfecto Aunque con la red Lo enganchaba 33 Intenta escaparse La X Que marca el lugar El barquito chiquitín Llega también El cogo Como parte De Samuelito El aviador Bigotudo Por detrás El pakistaní Jugando con lag Es verdad que se ha quedado Un poquito atrás En valor neto Porque se ha movido demasiado Y tiene que intentar Escapar Borrow Sobre el witch doctor De papi Creo que van a ser El sacrificado Otra vez Lo de Seba Ha sido muy 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 Gracioso Porque ha llegado A la team fight Sin maná Ha empezado A pasearse Por ahí Como Voy a meter miedo Y al final Bueno pues al que Acaba cazándose Al de siempre Que con la tormenta Que con la tormenta Y un borro Pues prácticamente Se carga Al witch doctor De papi Pero creo que Pero creo que consiguieron El outpost ¿No? A ver Lo tiene dire Pero no lo sé Porque hicieron ahí Como para cambiarlo Y demás Cada uno Uno Cada uno Uno Lo estaba cogiendo Pero lo pararon Lo pararon Por cierto No lo hemos comentado También Pero la Nyx Aparte de ir Estupendamente bien Contra el Timber Por el tema del break Con el cabrazón Vamos Le hace Unos cortes A las cadenas Madereras Y demás Es un counter Típico Y creo que también Vimos en esa partida Del Timber Una Nyx ¿No? Puede ser Que también O sea Estaba Nyx Y el Chen Porque estaba seco De maná Todo el rato O sea que la Uy Justo la Nyx Destrozadita La picadura de maná Le va a hacer daño También al Timber Efectivamente Pero bueno Por ahora En cuanto a valor neto La verdad es que En esta partida Secret Está tomando la delantera Su mail Está al nivel Casi de valor neto De Japh's Eso es un dolor Y bueno A ver que tal Saxa va a morir Saxa por cierto También Contra Timber No va mal Ojo La succionadita Sobre El pobre papi Que le tira el maledict Sobre 33 La mano de dios Nisha golpeando Y consiguen llevárselo Sobrevive igual Por no mucho tiempo La red de 33 Que sigue manejando A sus picks Aún después de haber muerto El countdown El burro tremendo Tremendo también El empalado Pues Lamp Que le devolvía El daño No tail Le va a buscar Zai La fisura Que lo deja un poquito Bloqueado Seb que está dentro De la tormenta De arena Intenta escaparse Nisha Siguen por aquí Los cribs De 33 Haciendo un destrozo Y cuidado con Zai Porque igual lo paga Igual no se puede escapar Va a acabar muriendo Y también moría el PL Con lo cual 4 kills a favor de Uji En esa team fight Que parecía Que iba a ser buena Para Secret Si Si totalmente Es que murió el PL Muy rápido ¿Dónde murió el PL tío? Si murió como entre torres Entre las dos torres De ahí Justo donde han marcado Ahora en el mapa Entonces No se La llegada de Sumel Fue muy buena Con la ulti Y La chupada también De Zaxa Antes de morir Dejando al toque A Witch Doctor También fue muy buena El empalar Que metió no tail También a dos Con la ulti Del Jairo También fue buenísima Al final Pues si Sinceramente Lo que parecía Una team fight Es que para Uji total Y yo estaba comentando Aquí Que con el O sea con el Nether War Justamente Los spameadores De habilidades Pueden sufrir Aparece Seb por detrás Parecía que Zaxa Estaba muerto Pero el Lega no tail También La fisura de Yazo Se une un poquito El Jordano Al combate Y la cosa queda Entre los dos Ahí viene también Nisha A ver si pueden acabar Con Seb Que está también Saliéndose un poco Manteniendo el ritmo De farmeo De los cores De Secret Ahí Una buena pieza Y va a seguir Van a Pornotail Lo está viendo ¿Cómo lo está viendo? Aquí tiene un dash puesto Que tiene un dash puesto El change yo creo que Llegó a hacer el daño Aunque no llegara a engancharse No sé exactamente Fue la muerte radial Lo que lo acabó Reventando Pero fue todo Muy al extremis Pues nada Se lo acaba de devolver Sí se lo han devuelto Tres kills Muy importantes Para Para Secret 6k Que diferencia De la partida anterior A esta Neka Y ¿Qué te iba a decir? De que De abajo Abajo tenían ese sentry También ahí Muy bien Porque Seb Intentó tirar la tormenta Para ver si Podía Aguantar un poquito más Aunque realmente Como estaba Stuneado y demás Tirando torrente Y tal Pues casi que Pero les dio la visión Ese guard De abajo Ese sentry Y luego le tiraron dash También tener dos Invisibles No creo que sea Bueno Espero que no se hagan Glimmers Porque entonces ya sería Too much ¿No? Tiene daga ya Seb Se está haciendo una beser También No sé si ha notado La presencia Zai O algo Pues lo van a acabar Bueno igual no es el mejor De los focus Tiene varita cargadísima Más aún Tiene ahora Ese Se va Ese capucha desafiante Pues se va Bueno Sí y además Comentamos el late Del Kumka Y el Phantom Lancer Pero Cuidado con el Timber También Claro Que lleva la capucha Y Eul Ya A mi a priori Me parece que Que Secret Es lo que hemos dicho antes Tiene las de Las de ganar Porque bueno Pues las líneas Eran un poco mejor Y espérate Epicentro No No lo ha casteado No lo ha casteado La X Que marca el lugar El Torrente Lo acaban pillando Viene el hotel por aquí La X Digo perdonad El caparazón espinado No llegó a impactar Sobre nadie Está Saxa Intentando Cuidado un poquito A su compañero Papi Haciendo un destrozo Con el buenante La muerte Samuelito Explota la fisura Saxa Encerrado La X Que marca el lugar De Creepy Intenta succionar Vida Le cancela muy bien Ahí encima Coge justamente A la Nix Aunque se metía Con el caparazón Lo cual Hizo que Nisa También se quedara Estuneado Cuidadito con Papi Que está en serio Los problemas Acaba muriendo Ya Thor Aparece Matumba No está ahí Mátalo por Dios Oh Le devolvió No se murió ahí Con la lanza espiritual Justo El caparazón espinoso Ahora sí Nisa tuvo que Venir a acabar Lo que había empezado 33 ahora Completamente rodeado ¿Quién es? Ah Difusal ¿Quién tiene esa ralentización? La Difusal De Matumba Y ahora sí Esta partida Parece que va Cuesta abajo Para Secret Sí 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 Va Vamos On Fire Secret De últimas 3 en la anterior 4 kills otra vez Y El eco Por cierto De Jabzor Haciendo muchísimo daño Con esa daga Que ya tiene Y El guardián de la muerte Es que es lo que te decía Que Igual es un poquito Más fácil de ejecutar ¿No? Los El combo Que tiene Secret Realmente Sí A ver El problema aquí es Lo del 33 Si no sale bien En el Lidli Luego te quedas un poco Vendidito Vemos ese epicentro Matumba Que ya tiene también La capucha deshaciente Estaba preparado Para todo el daño mágico Que puede aportar Oji La succión de Saksa Chupando No Lo contrario Dando besitos Lanzando todo su amor Para intentar hacer sobrevivir A su compañero De hecho lo ha conseguido Matumba Es el que está ahora mismo El señor problema Estirado Ya está pegando Y lo acaba matando No tiene buyback Y la fisura de Yazor Igual no la tenía aún Pero cuidadito Porque están totalmente separados Intenta Tepearse Nisha No lo consigue Grande se con ese borro Strike Desde abajo Noté Y también ceseando Y yo es que cada vez Que digo que sí Y yo cada vez Que digo que sí Que va bien Llega Oji Y me lo desmiente Hombre Estaban sin ultis En esta teamfight Realmente Y humo para Para hacerse un sneaky rosa Aquí Qué bueno Con esas dos kills Importantes en los dos cores No es por nada Pero El bodyblock Que se ha marcado El señor Sepp Parando al PL Ha sido clave Para poder matarlo Definitivamente Dios Así como luego El borro sobre el Kunka Que estaba a punto De marcharse con el TP Y sí Se van a hacer el rosa Pues es que Es lo que pasa un poco Con Oji Que nunca sabes Porque de repente Dicen No vamos Vamos por detrás Ay te acaban de pillar Los caskis Igual dan un poquito de tiempo Tiene la pipa Activa Para por Dios Notir que lo sigue Lo ha ralentizado ¿Qué demonios? Era la difusa Sobre Zai Perdona O sea Sobre Sobre la Nyx Hay un momento Que me da impresión Que era Tiene alguna difusa La quien Difusa Le mató Sí, sí Pero por eso Que ninguno de Oji Hay un segundo Que me parecía Que la tenía puesta El Timber Que se movía súper lento Pero no, no El Timber No, no, no Que era la Nyx La que tenía la difusa puesta Pues bueno El PL Que va a por capucha Desafiante Que se la ha hecho Para que intentara Ah, el decrepi Ah Puede ser Puede ser Pero es que yo Tenía seleccionado A la Nyx Y la Nyx Tenía la difusa Y entonces Mi cerebro Estaba explotando Ha sido el decrepi Lo que hacía Que fuera tan lento Pues bueno Yo estaba aquí Razonando Que La esperanza Por así decirlo Oji Tenía Que el Jairo Se farmeara Pero eso está haciendo A la barda ¿Verdad? ¿No? Ya la tiene Sí No, pero que Yo decía Que el Jairo se farmeara Pero claro Estaba pasando lo fatal Y digo pues Esto está done Pero luego viene Oji Y te explica Cómo se juega a Dota Y ya está ¿No? Y te callas Cuando Oji habla Pues tú te callas Es lo que es A ver Lleva ya Y su ejercitillo ¿Eh? 33 Sí, sí, sí Míralo La de auras Mira la de auras Que lleva Por Dios Mira la línea de auras Sí, sí Lleva El aura del yelmo El aura del togado Y luego El del jefe de la manada Daño aumentado El aura protector Resistencia mágica La del bladmir Todo, todo El favor divino Bueno, es que lleva todo ¿Eh? Ay, 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 ay Ay, que lo estaban viendo No le entró el maledict Y ahí, bueno Fue rápido con la lanza Y también para intentar esquivar Cuidado con El evad Uf, madre mía El El flacano Guardiando la muerte De parte Para pidiétame De sobresever La mano de Dios No es suficiente para curarle Nisha también Golpeando sobre el hotel No sé cómo se ha curado tanto Quizás por varita Entiendo No te la nada de vida Otra vez la red 33 perseguidos por Matumba Saksa curando Samuelito con el maledict Contra Zai Euleth Teter Porque estaba a punto de morir Y es que quema la EG Pero, oh Fallaba Inno Taylor En parar Qué mala suerte ha tenido El dan ¡Ese cual es lao justo en el momento! Renacía y salía Y llega el jorrano Y te enseña también Lo que es Jugar un airshaker Uuuu Pero cómo se juntó Ahí al lado de Intentaba huir Intentaba huir Y justo ahí renace su mail Es que se ha puesto Es que les cayó Al lado de la cruz De Jesucristo Les cayó el eco A los dos Qué destrozo Sí Sí, 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 sí Uf Es que No sé A ver Luego vienen Y en la siguiente teamfight Harán de las suyas Pero Yo creo que ya están empezando A llegar objetos interesantes En En Secret Que les van a hacer Aguantar muchísimo Y A ver Y que yo creo que es cuestión De tiempo, ¿no? El problema es que ahora viene Donde el PL Después de la manta Corazón Y ya es inmortal Claro Es lo que hay Es que va a ser Un Jairo Solo Contra el mundo Sí Que a ver Que sí Que va a tener los CCs y demás De su equipo Pero Es que Tiene una labarda Kunka Es que Lo va a desarmar Sí Y A ver Está yendo a por BKB Eso es cierto Ya, pero Eso no es daño Eso no es daño O sea, a ver Claro, le hace falta Ganin Eso es aguantar Lo suyo sería Maestro, Maganin, BKB, ¿no? Sí, de hecho A veces es A Ganin directamente Y aún así Necesitaría aún más Porque es que Es un Kunka Es un Timber Y encima Seve muriendo abajo Y no lo he visto Y es un PL Es que Esto tenía que agarrar pronto Para Uji Y no Y no está siendo Y no está siendo Aún así Ellos luchan Hasta el final Porque en cualquier otro momento Si cree Pierde dos Team Fights Perdiendo a cuatro Y ve que ya no es factible Pero ellos siguen Todo esto que os digo ¿Vale? Ahora Uji Se lo pasa por el forro ¿Vale? Y ya está Y te gana la partida Es así ¿Qué doctor Que ha ido a por un Mekans? Papi Ostras ¿Qué? Para igualar el Mekans Del Chen Ahora quien hace Echa de menos El Lancia en Aparition ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién echa de menos El Lancia en Aparition Va? No El Anix ha sido mejor Hombre Es que Hubiera tenido Muy poco CC Por lo menos Con el Empalar Y el Borro Están sacando Algunas Team Fights Adelante Y aguantando Bastante en ellas Y con el Caparazón También Con todo el Daño zonal Que hay en En Secret Kuka se la comió Un par de veces Con el Diebringer Cuidado no pegues Ahí un Diebringer Con Con Crítico Y Divine Rapier Y después Lo te Uy Han tirado un Scan Ya llevo la Manta Y esto con tiempo Paciencia y saliva Un Secret Se la mete a Uji Pero bueno Uji Cuidado no se de la vuelta Apriete culo Y te arranque El miembro Y encima Kunka está yendo Por el No tiene Manta No tiene BKB aún La X que marca el lugar Todo sobre Pobre su amulito No No sabes No sé si intento Ah intento tepearlo quizás O no Se trajo los clips En 33 Su mail Marcó por arriba Como Eh Vamos por aquí Creo que nadie Le hizo caso Y ahora le han marcado Una rayita ahí Como De aquí No pases Ostras De esta parte del mapa Para adelante No pases Eh Y te estaba diciendo Que Kunka se está farmeando Un 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 Aganim Para meter ahí Torrents a Gogo La lluvia de Ostras De los torrentes Mira Va a estar Guapa Va a estar guapo Si El Apocalipsis El Tsunami Apocalipsis Acuático Ese Aganim Está roto Eh A ver Es que hay que tratar De no usar la palabra Roto Bueno vale Ese Aganim Está guapo Digo así Eso sí Ese Aganim Mola Está bien Como el de Mirana Exacto Ya tienen preparadito Ahí el Guardián Abisal Por si acaso Pushean un poquito Pero Si a ver Esto Es un poco Eh Contra Están encerrados Es una lucha Contra el reloj Por parte de Uji Y la están perdiendo Neka macho Censurando No lo digo Porque es que Luego la gente Es muy Si no lo digo Por ella Si ella A mi puede usar La palabra roto Todo lo que quiera Pero sé que la gente Va a sacar Siempre ahí Bueno está roto Es una manera de expresarnos Que tenemos Cuando decimos Que algo nos gusta Decimos que está roto Uy Nisha Pues igual El que está muerto O roto Es Nisha Es Nisha Hay Nisha La fisura Que no llegó A tiempo Que bueno eh El timeo De Borrow Con el palar Uy el Eul Uy el Borrow Con epicentro Si quisiera Intenta escaparse Zai Se pone en medio Notei Tremenda La jugadita De Llanes Contreando La movilidad De Zai Intenta escaparse Viene el Borrow Viene además el misil Le va a caer el caudon Tenía el Eul Este Tiene también el orbe Podría ponérselo Y aún así Acaba explotando Epicentro Gastando todo Para matar a Zai Y también moría El Kunkka Bueno el Kunkka arriba Claro Perdón No moría antes El Kunkka fue arriba Al principio Está bien eh Están muy bien Estos pickups Realmente Y tanto Muy muy bien Porque de estar encerrados Viendo esa base Si free farming Sí pero de estar ahí Encerrados A ir y tirar esa torre Por lo menos Y conseguir dos kills Y además en dos de sus cores Vale que Pel está por ahí Un poquito a su aire Farmeando Que de hecho Ya les debe de estar llegando Otro objeto más ¿No? Otro A Matu El Baser le llega a Matu El Baser Sí Porque digo Tiene muy poquito oro Esos que ha comprado algo Juan tira a Scan Está aquí no tail Pero no tail Pero no tail Pero no tail Pero no tail Y viene también Seble Le cae todo Subjeccionadita Buena con The Crepe Y el barriquito chiquitín El rom para salvar A los piratuelos Y ya tiene la ganim Ahí vemos El Equestland También tremendo Y mientras El tsunami Del polaco Levantándonos a todos Seble Aparece el finlandés Tiene muy poquito vida Cuidado Con el flag cannon Matumba Que igual está pidiendo la hora Cuidado que se tienen que escapar De hecho se hacían el rosa Justo antes No tiene maná Para tirar el doppelganger Van a acabar Con el pobre papi Que se compra para volver El echando tendriazo Buenísimo Se da la vuelta Matumba Y vuelve otra vez aquí A por 30 Y 30 El TP ¿La ya sea suficiente? Lo es Y encima una doble Para el PL Se hicieron el rosa Con un buyback De secret Pero han perdido A tres integrantes Si son tres kills Por una En el sub Porque bueno Es lo menos importante Si que es verdad Que se ha hecho buyback Y veremos ahora Si van a poder defender Tiene aegis Y que eso Jairo Koster Pero todavía faltan Unos poquitos segundos Para que Que salgan Igual pierden esta línea ¿No? O No está tan claro Está tan claro El baserito Saxa por detrás La fisura cortándole La succión Perfecto Le quitan el aegis Vienen todos ya Salen todos Yo creo que epicentro De Sepp por detrás Se mete por el medio Nisa tiene que dejar Un poquito también Papi que se ha hecho buyback Y puede ser un dieback Tiene el mecanse en nada Bajando ahí la vía bastante Nisa sin nada de maná El empalarte tremendo Denote Y la otra fisura De Japsor Buenísima BKB por parte de Samolito Intenta golpear a todos Está ahí aguantando Como una bestia para Sepp con ese borrón increíble Desde arriba curando Bueno el quesito Sorpresa Estábamos preparados Matumba en serio problemas Menos mal que vienen ahí Ese apoteosis de nuevo Acuático No tiene en serio problemas Con el Valeric Sobre Samuelito Matumba que se mete Sobre él Con nada de vida Japsor daguita Y viene también el Chakran Yo creo que Samuelito Igual acaba cayendo Pero Saxa desde arriba El macedonio Curándole Y tienen que marcharse Porque la regeneración Es demasiado tremenda Japsor que tenía Bueno el medallón De invisibilidad La daga en un segundo Vete ya corriendo Que te pillan Y yo no sé Esto Pues si sale Rentable para Secret Sí un poquito Porque al final Ha sido el buyback De Nyx Y la muerte De Seppo Otra vez Porque realmente Jairo moría Pero era con el Aegis Y luego Qué sorpresa Con el Queso Fíjate Tiene ahí la Rappier Ya marcada Jairo Después de la BKB Directamente Rappier O sea Ni a Gany Ni nada Y por cierto Igual Roto No es la palabra Pero la de torrentes Que se han ido comiendo Ahí en esa teamfight Tan larga Y sin BKB Ha sido tremenda Viene muy bien Sí Sí A eso me refería Con Roto Con que Esta teamfight Por ejemplo Que dura mucho tiempo Ha habido un montón De torrents Gracias a ese A Gany Así que Ni tan mal Sobre todo Porque no hay BKB ¿No? Ahí va Por otra A la barda Ahora pillan a Nisha Pobrecito mío Y le están quitando Toda la vida A Nisha Desarma O no Ha stuneado Orbe puesto Barquito No Lo levantan así El torrent En varias zonas Matuma por detrás Pasando la escobita Seve que va a poder escaparse Aunque Jarzor está esperándolo Seve intenta O no Ahora mismo La fisura La fisura Lo acaba pillando El de daño es suficiente Y bueno Matan a Nisha Pero acaban cayendo Otra vez Tres Tres Si Aquí ha sido un poco liada La verdad Porque Faltándote tres Pueden presionar un poco Con este PL Y Zai Que puede hacer un poco De frontliner Con la torre Y yo creo que igual Esta línea Se la llevan ahora Si También quiere a la barda Ah no Lo ha cambiado O le viene la burra Se lo devuelve El cohete Si con el orbe Si Quien tiene El orbe Zai Ah zai vale Digo quien lo tiene Si tiran Porque es que Les está costando Igual no hay Tanto daño Para tirar una línea Si si Pero fíjate lo que ha costado Luego Parece tontería Pero en verdad El Meccans de Witch Doctor Les ha hecho aguantar mucho En esa teamfight Del pit de rosa Casi salvan a Nisha Gracias a eso Va por avisar Y no sé si es que La curia Se la han matado Con la avisar Prácticamente entera Ay no te he pillado Ya Azor Le salta con la vaga Fisurita por delante Tiene el ecoslam Por si no no hiciera falta Y de nuevo Saxa Intentando Salvarlos a todos Tío Es en la ambulancia Macedonio A romper Y no lo puede romper Un stepter Tiene la fisura En dos segundos Tiene la vaga Golpe Tras Guardián de la muerte Papi Ahí ha habido Enquina Ahí ha habido Enquina Y donde va PL Matumba Se puede Dispelar con la Manta Esa vessel Y míralo Míralo Que grande es El área De los torrents Es que Madre mía Y su mail Sin maná A cada rato Me estaba pegando Que peles odioso Si Le llega ya la vessel Blade A Matu Buah Puesta el mimor Y la alabarda Que es la que te decía En timber Ya Dos alabardas Ah Dos alabardas Pues ya está Avisalme Cuando acabe Que esto está Esto está Doné Es que ese Jairo No va a pegar Sinceramente Pegará al rato Que lleve la beca Pero ya está Si Que ahora mismo son Bueno 8 segundos Con Rappier Con Rappier Eso es un rato Va a ser la apuesta Yo creo Esa Rappier Si en cuanto compre la Rappier Ven que no tal Igual ya tiran GG Son 21k Es que Si crees le pasa mucho eso Son 21k De diferencia De valor neto Y no acaban la partida Porque no están seguros Y menos contra OG Pero Pero no acaban ¿No? Dice No sé Dice Carmen de Mirana 8 segundos De BKB Que te vas a pasar Stuneados por la Avisal Y los buzzers Del PL de Matú Ahí tenemos la visa No Ese Eul ¿Por qué? Menuda liadita Menuda liadita De Zai No se han entendido ahí A ver si consiguen acabar con Hotel Igual no lo hacen Espérate que no Acabe muriendo Zai Que Que Cagada Así de claro Si No sé Error de comunicación Fallo No lo han tirado a los dos Lo que no sé Porque no ha pedido perdón Ahí típico de De ellos De Zai ¿No? Cuando se equivocan Dice No sorry Y el push este de línea De la parte de arriba ¿Quién lo ha hecho? Que están ya los creeps ahí El Chen El Chen con Sus creeps Tiene Tiene un creeps La fisura buenísima A través de Yazor Desde abajo La lanza espiritual Zai que se meta en salmedio Macedonia al hoyo Y no hay buyback para él Uff Pues son 70 segundacos ¿Eh? No ven a Yazor Ah se están tepeando Se están tepeando A 33 quería decir Zai Y Samuelito lo está llamando Que tiene la rapier Samuelito tiene la rapier Y lo está llamando el Chen En plan de No te enseño Es que te digo Menos mal Es que tenía el tepe en CD O sea lo tenía en cooldown No tenía disponible Le llegaban cuatro segundos Zai está un poco solo Y aquí va A descubrir La rapier De Samuelito Y no tiene buyback tampoco ¿Eh? Por aquí el esa Joder Tanto Y no No acaban No acaban No pueden acabar La rapira Como pega Papus Y ahora sí A por Agánima Ahí lo tiene marcado Yo me haría dos rapiers A tomar por culo La verdad A ver Que se está haciendo Nix Caen Eul Scepter De propio Seb creo que ha sido Y torrente simple No ¿Cómo se llama realmente El torrente este? Ah Tormenta de torrentes Tormenta perfecta Vamos a llamar nosotros Aunque apocalipsis acuático También mola Mola más Bastante más A ver Tsunami ¿Dónde va a parar? Pero no es una ola ¿No? Pues acaban de pillar A Seb Uff El de Crepefy Ah no El cetro fantasmal Ha sido su propio cetro Sí, sí, sí Ha sido el cetro Un propio cetro salvador Papis Muy buen objeto Muy buen objeto Contra el right click De De PL Eso sí Contra el daño mágico Cuidado Mira que tiene Kunkka Tiene una malla de cuchillas Ostras También para devolverle Los flag cannons Ostras Aunque recordemos Que la malla de cuchillas No devuelve O sea El daño que hace La malla de cuchillas No atravese La demonía mágica A la BKB Le va a salvar de eso Sí Una malla de cuchillas Oh Seb Seb otra vez Ahora sí Que no va a haber manera De salvarse Guau Guau Ha gastado El apocalipsis Náutico Acuático Vale ya sabemos El que está presionando Las líneas Parece que era Seb Y segunda muerte Ya Por cierto ¿Has visto que hay un creep De 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 33 Como ahí metido Sí, sí, sí Yo creo que es para llevarse La línea de creeps Uf, este rosa Hace cosas así El cabrón Oh, este lleva Refresher Doble Ostras Doble Estormenta De Ostras What? Matu Ha salido a aplaudir En especial O sea Podría ser Doble Barco Torrente Y lluvia De Meteoritos Y apoteosis Apocalipsis Cáustico Que no Que es apocalipsis Náutico Acuático Joder Sí, yo diría Yo diría que sí En Perú Al centro de Kunka Dicen parque de las aguas Parque acuático También podría estar guay Ostras Mira Carmen Dice Matu no sale a aplaudir Sale a que le aplaudan Pues sí Se le ha quedado Kunka Claro Es que Eh Apuntando en hotel El tiempo ¿Ha salido? Ha apuntado 38 10 Jeje Y lo dice así En general Sí Porque Como estar acostumbrado A escribir a la gente Pues no Le ha salido automático Hay gema No sé El secret tiene gema Sí, sí Hay gema Sí, sí, sí Hay gema Es mejor Es mejor Nemesis en Kunka Todo Eso es un dolor Doble desarmar Doble barco Doble torren Doble La gema Están viéndolo A este ¿No? Están de guardeando Ahora Todo lo que puedan Y ya harán El último push ¿No? De De estructuras Bueno, teamfight Y a ver La rapier Pues por bot Al final Al final Ha cambiado ¿No? Azumei No se ha hecho El agánimo Ha ido por satánico Doble rapier Es que va muy mal No, no Lo de la doble rapier Ha sido coña Pero que tenía Marcado el agánimo Y al final Ha cambiado A satánico ¿Qué han visto ahí? ¿Pero por qué van? ¿Por qué se van? Ah, por los Outpost El outpost Aún así Fíjate La línea Bastante presionada La de top Van a ir por bot ¿No? Parece Que es la que más cerquita Tienen Es que solo tiene Una BKB ¿No? Es que la doble tormenta Puede levantarlos A todos Bueno Doble parque acuático ¿Cómo se llamaba El parque acuático Así típico Aquí El Aquarama ¿No? En España Hay uno muy famoso Que es En Aquarama La aventura te llama Dios No hace años No hace años Ni nada De esto chavales Pues De los anuncios Pues podemos Podemos llamarle Aquarama Pues Aquarama Bautizado Ahora toca Que me acuerde Uy Double damage Double damage En el río Nadie se acuerda Que no lo ven Por los pelos Nadie se acuerda Del En Aquarama La aventura te llama De verdad ¿Cómo era la frase? Por favor En Aquarama La aventura te llama Esa sí Sí, pero Era más larga Eso sí ¿Cómo era? Ha llegado el satánico Sí Acuópolis también Esa era más del sur ¿No? La Acuópolis En Ben y Casimena Se lo diré Madre mía No me puedo creer No me puedo creer Otra vez Ese Eul Ese Eul Ese Eul Por favor Y espérate Que se queda solo PL Avísale sobre El shanking Va por Sax a start Que le conen todos Y Matu no puede aguantar Matu no puede aguantar Matu va a acabar muriendo No No te creo A favor Ese Eul Ese Eul Ese Eul Ese Eul Ese Eul Yo no sé Si ha sido otra vez Zai O en este caso Ha sido el Witch Doctor De papi Ah Witch Doctor Tiene Eul También Ostras Pues si Puede ser Es que hay 3 Euls En verdad En Secret Tiene Witch Doctor Tiene el Shaker Y tiene Y tiene Team Verso Madre mía La sacada Que se acaban De pegar En esa team fight Yo te digo Que Saxa Está jugando Un cumbra Es demasiado A un nivel O sea Está salvando Con el de Creepy Está pegando Las chupadas De la vida Mira como le pasa Ahí el maná Y todo Creo que tenía Queso también No tenía Queso No 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 Que va Si en todo caso Tendría el queso Claro Si 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 Ha sido el satánico Y la chupada Y luego el guardián También Vamos O sea Es que Matumba Está de él Pero cada vez Que tira A pegarle No puede Es que yo También creo que Tiene el force Si tiene el force No sé Si es que intentaba Dispelearle El satánico Pero yo creo Que estaban pegándole Bastante No hacía falta Levantarlo Tío Ha habido un momento Que estaba pronto De morir Eko Tiene la fisura Viene también Aquí Zai Este es suyo Este es suyo Vais De Zai Vais No Si 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 Vais De Zai De Zai De Zai De Kunka Ah hay dos Vais De Zai Ah no 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 Caya que tenía seleccionado No 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 Solo hay una Solo hay una Es de Kunka Es de Kunka Disculpa Nisha Si 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 Guau Pues esa Vais Va a doler Eso si Es utilito total Utilito total Si Va a doler Porque no hay No hay No hay BKBs No hay BKBs No hay BKBs Y la de su mail Está bueno Un 7 Ni tan mal Que pasa Si es que La ha gastado una vez Y consiguen cada vez Si 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 El sustain Ven que le está dando Saksa Es brutal Más el satánico Y luego la BKB Es que Le da una seguridad Te das cuenta Como hay momentos En los que vaquea Y se ve que le dirá No aguanta aguanta Y le pega la chupada Y se gira a pegar otra vez Si 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 Es que confía Confía total y absolutamente Trust on me Trust on me Si Que lleva Lleva Ah y encima Lleva también De objeto Neutral La espada Del paladín Que le da Robo de vida Entonces Es todo A robo de vida Aguantar ahí Todo lo que pueda Y más Ya tiene a Ganim El Jairo Madre mía Y va por Tarasca Tiene ahí Marcadito Y Matumba Va por BKB Ostras No quiere que lo detengan Es una mentirosa Malvada y peligrosa Cuidado con Yathor Se marchó Como tiene que estar el PL Para hacerse una BKB Ahora Bueno este Esta no ha llegado A buen puerto Uy Se les ha excavado justo ahí Papi eh Con el TP Pupi Pupi chulo Es que papi Puede explotar Con la Rapier Esa Y no hay proyectos De Rapiers En Es que va Super Utility Y de hecho Va a hacerse un refresher Para tener Esos torrents Todo el rato A mi es que La malla de cuchillas No me acaba de convencer La verdad Pero bueno A ver la nerfeada Que se ha llevado La malla de cuchillas Es top Pero realmente El Jairo Tiene mucho daño zonal Y el resto también O sea Solo hay una BKB Pero Contra el que quieres devolverle daño Justamente tiene BKB No se Es que no No se No me acaba Uf Que viene por abajo Que viene por abajo La fisura no entró El torrent igual si Lo recibía con el Caparazón Samuelito Golpeando Con ese Flag Cannon Tiene doble lama Y a poco a poco Pues le han saltado Justamente sobre No tiene buyback Objetivo sencillo Porque ya hemos visto Que igual matar a Shev Es más duro De lo que parece Y mientras 33 está intentando hacer El play push Con sus creeps De hecho lo está consiguiendo Acaban de gastar La protección Shev está preparado Tiene epicentro Tiene borro Tiene daga Hold down Lanzado para limpiar Un poco los creeps Y nada Se van jugando Super safe Secret Con 28 kills O sea Cash De valor neto Y con miedito Mira la X Hay miedo Hay miedo Está ahí limpiando Aquí bien La La línea Y se vuelve otra vez Con la X Es todo también Una muy buena herramienta Se ha llevado Los bichitos ¿No? Wow La ha dejado seco De bichos Por lo que la había Con lo que la había Costado Criar su ejército A ver No, sí, sí, sí Se los ha matado Todos Solo creo que han sobrevivido Un par Que son los que está volviendo El centaurito pequeño Y el troll Que de hecho Se los van a encontrar De camino Y se los van a matar Y está Roche Con refresher A Ganim Y a Ganim Es que a Ganim Que doble chakra Y el a Ganim ¿Para quién? A Ganim para el witch doctor Acaban de pillar justamente El emparar es bueno Los torres Guardián de la muerte Suficiente para matar Pero llena Cuidadito Que está aquí el Jackirito Jackirito no Jairocopterito Perdonad Que está aquí Samuelito Todo pequeñito Pero es grande Y va con Tarasca Y se va a hacer Otra Rappier Y ya tiene Tarasca Y tiene otra Rappier ahí Que se coma la Ganim Y que se ponga La otra Rappier Me falta un poco de dinero Porque ahora no tiene buyback Ya Es por exagerar aquí Hay como le salga Esto a Bulli Y el Kumbai De 32k Es que no te lo llegas A creer Esto Y jugando con Con suplentes Y un pavo Con ping Y un pavo con ping Y un tío con Chen De core Es que el tío Chen of Lainer Yo alucino Sí, sí New meta Y es lo que te digo Que A ver quién se queda ¿El Ganim? Ah, se le ha quedado El Phantom ¿Se le ha quedado el PL? El otro día lo vimos A mí A ver La carga para ir A mí no me moló Sí, pero bueno Tener la carga todo el rato Bueno Que no se te escape nadie Tener la carga ahora todo el rato Claro Para ir a Por uno Ir a por otro Igual es clave Sí La verdad Es que es cada cuatro Cada cuatro segundos Es que es muy poco Una carga Sí, puede ir de uno a uno Uy papi Uy papi Ahí delante de todo el mundo Te vas a comer todo el daño del mundo Intentan frenarlo Pero explotaba ¿Por qué? ¿Por qué fuiste de Karamon a mí? Matumba con la BKB activada Y recibiendo muchísimo daño O sea, antes de que se te quite el Aegis Te tiras la BKB Mamma mía Y además te acaban de matar al support A ver, va a ser cuestión De hacer megas Por Dios, otra vez no Matar el cohete Nada, esto es la lucha Por sacar megas Sí, esto es como poquito a poco Pero el miedo Pero el miedo Viven sus carnes Yo creo que un Witch Doctor con Aghanim Me habría gustado bastante más O incluso el doble Chakran Si me apuras Pero bueno A ver Es que el Aghanim en Witch Es que los supports Están aguantando tan poco Que es un poco a veces Igual desperdiciarlo, ¿no? Pero Pero sí Igual yo creo que en Timber Hubiera sido mejor Timber me parece más clave, ¿no? Para molestar Hacer todo ese daño zonal Si es que van full build ya Si me apuras Para ir volando con Enchantote Sí Sí, porque realmente Es que es lo que decimos Que no hay BKBs Nothel se ha hecho un meme hammer Claro, bueno Esa es la build típica Pero claro 50 minutos Está fatal Pero Va muy mal Y hacerte eso No, está guay Si consiguen meter stun Es Es otro stun O sea La Nyx Ese es el El La core build Que le llaman Yo lo que alucino Es con Saks ¿Sabes? Está jugando Uf No, no, no Se la juega No se la juega Porque está la fisurita Es verdad Sí Es verdad que es la core build Pero igual Le va a costar castearlo Eso Uf Y BKB De shanking Es que yo no me hubiera hecho ese objeto Creo que Doble rapid De surveil Uy Hemos hecho un botón Por la vida Madre mía Hostia, la tormenta Como ralentiza Y además mete Ceguera, eh La tormenta Ahora mete ceguera, eh Cuidado que Que no vas a poder pegar muchos golpes Como Como Hagan comeback De 40k En serio Con un tío Con 100 de ping Con Uf Eh Saksa está jugando sublime El Pungla, eh Te lo digo O sea El posicionamiento que está teniendo Me parece brutal Y tiene flicker Brutal De ir con un support Así Por la vida Y consiguiendo no morir Y salvando Y metiendo de Creepy El guardián abisal O sea Tremendo Y está yendo a por el Zeto fantasmal, eh Yo creo que es muy clave Ese objeto De hecho La Nyx Yo creo que se tendría que haber hecho Ese objeto O si va puras Un force Uy 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 Zai Uy 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 Zai Uy 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 Explotó Y sin 10 segundos Ah pero era todo Despistar Pero no han conseguido tirar nada El PL arriba No, no, no Han tirado nada Nada, nada, nada Nada Y llega su mail Y con sus dos rapiers Salvo aquí Y también hay que recordar que las copias El succionar vida, el lifetrain La rompe, las copias Sí, es verdad Instantáneamente Yo creo que te decía en la Nyx Un Forstab o Un Cetro, Fantasmal Incluso un Eul Hubiera estado mejor que el Memehammer Ojo, se comió la Ganim Su mail ¿Ya? ¿Pero ese hombre de dónde saca el farmeo? Si no sale de base Dios tío Yo alucino Y ahora son ellos los que están presionando O sea Es que Por aquí por el mapa Es que matar a su mail no es fácil Y claro, su mail los mata muy fácil Cuidado que han pillado a Yathor Yathor está muerto Yathor muere, eh Yathor está mueretísimo Y ha perdido la gema Lleva dos gemas En hotel Lleva dos gemas Se está yendo, eh No, pero puede traer Chen Primero se va, defiende Y lo trae Chen Pero se ha ido su mail también, eh ¿Su mail? Ah, vale Ha cancelado, ha cancelado No, pues estaba tepeando un hotel Pero ha cancelado Y al final el que se ha ido es su mail Que limpia mejor Ay, Papu Como caen las estructuras Ostras De Papelina Ay La primera Divina rápida para Matumba También Quiere jugar al mismo juego Pues viene por detrás Está ahí otra vez Metiéndose en un berenjenal Monstruoso Espérate que Papi También se metía Esa bisal cayendo sobre la Nisha Assassin Matumba no puede aguantar Con la BKB Esquivaba ahí muy bien La XLX Con slam Por parte de la zona La parte de atrás Conseguirán matar al helicópter Está transformado Pero lo han puesto de Creppy No pueden golpearlo Van a por Abyssal Perfecto Perdón El Vice Lo destrozaban Se compra Viene Chen Otra vez Y espérate a ver si cae o no Está en serio Lo había tirado demasiado la cámara para arriba Vamos a intentar Sobrevivir Y es que con el satánico Está destrozando a los abuelitos Y Xev tampoco muere Y su mail entero de vida Entero de vida Madre mía Que ha bajado de 40k a 20k He llegado en un momento dado Que esto es un comeback Que esto es un comeback Se pondrá las botas Y se quitará la gema Se la quedará Se ha curado entero La gema en el suelo Le ha curado Saksa Entiendo quién ha sido ¿Qué es lo que le trae? Chen Una tercera rápida ¿Es una tercera rápida? ¿En serio? Lo que va a hacer No puede ser ¿Yairo? ¡Sí! 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 ¡Rápida! ¡Balls of Steel! Esto es como lo que hacía Esto lo hacía Jabox Jabox Balls of Steel Samuelito, señores La tercera rápida Es que no pueden hacer nada contra esto No pueden pararlo Tienen que matarlo Tienen que matarlo Pero no pueden matarlo Con un Chen Con un Pugna Con todos los Cs del mundo Que esto se lo lleva Uji Que esto se lo lleva Uji Bueno, la fisurita Zai con miedo en el cuerpo La Baiss A ver si lo meten La X que marca el lugar Otra vez Y es que justo Lo levantas con el Thor O sea, con el Eul Y por detrás Matú Lo va intentando Pero va a por el Ancien directamente No hay protección Está Papi en el medio de todo El guardián de la muerte Está con Baiss Está llenando a acabar Con el Jairo Es el momento Pero tiene Satánico Que es lo de Zen Si no lo de Zen Pero mira la vida Samuelito Mira la vida Mira como golpea Se le va a hacer La remontada de 40k Oji Que va a ganar 2-0 Así que después de perder Por más de 40k Y con un tío Con lag Madre de Dios Bendita Icefrog De mi vida Que es este Uji No me lo acabo De creer Neka O sea Increíble Espectacular Lo de Uji Es que ya no tiene nombre De verdad Que ganen un tercer TI Te lo digo O sea, directo No puede ser Tío Otro TI Es que Hola ¿Cómo remontas Una partida así? Total y absolutamente Por detrás Con un early Malísimo Con un 33 Que ha estado Presionado Total y absolutamente En la parte de arriba No ha podido hacer nada Y se la han sacado De una manera Qué animalada Brutal O sea, ha sido For Protect One Realmente Porque eran Los CC's De Seve Y de Notale Las curaciones De Saxa Y 33 Y me hago Las tres rapiers Y confío Total y absolutamente En mi equipo Yo creo que ha sido Y luego la selección De objetos También El corazón de Tarasca Y el satánico Es que Yo creo que han sido Yo no quiero Señalar Las cosas malas Pero los euls Cuando Sumel iba a morir Han sido Lo que ha cagado La partida O sea, ahí es donde Es que eso ha sido Una Bueno Ha sido Throw the secret Claro, en el momento Que tienes ya Tres rapiers Y tres tíos Curándote a muerte Bueno, dos tíos Curándote a muerte Y dos CC'ando Pero ese Eul Cuando estaba a punto De morir Sumel Después del satánico Uff Eso ha sido doloroso Y ahora Vio dos euls Muy chungos Muy chungos Pero Lo de Uji De verdad De otro planeta Con suplentes Sí, sí, sí Es lo que te he dicho yo Con suplentes Con La Con La gente dice No, es que ganó Por Ana Sí, claro Corono Lo ganó por Topson Sí, sí Por Topson No, yo era lo que te decía antes Creo que Que La gente La gente Les 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 acusa Les señala Muchas veces Comentan De Ah Es que Seb, Nothale No son Jugadores de Top 1 ¿Vale? Pero A mí Me parece que tienen Una skill brutal Que juegan Que se la sacan Que Los picks Todo Y se hacen Jugadas Vamos De nivelazo Pero siempre es como Se les menosprecia En ese aspecto De es que no son Los mejores jugadores Del mundo Comparados con Un Miracle Comparados con No One Y demás Pero Lo que trato de decir Es que no importa Solo La skill individual El juego en equipo Es súper importante La actitud Y el positivismo Es súper importante Y luego La inteligencia A la hora De elegir Los picks De counterear Y de creer Y crear Una estrategia Factible Y hacer creer A tu equipo En ella No es fácil Y al final Yo creo que Es todo La suma Hace Un Engranaje Perfecto De equipo Y Nothale Y Seb Lo consiguen Con cualquier Componente O con cualquier Jugador Que elijan Es que les da igual No había Bessel En secret No había Ah Ok No había Bessel En secret Tío Si que se hizo Rápider Se la hizo Al final El PL Pero Pero ya estaba Ya estaba Donete Ya estaba Donete No sé Pues nada Este es el A ver Es que claro No sé Esto es Problema de secret Esto es Mérito de OG Es que Es que no lo sé No lo sé Yo creo que secret Ha cometido errores Ha cometido errores Que es que son los clásicos De secret De Gano todo Y en el momento De necesidad Eh La lío Pero es que OG Es el claro ejemplo De No doy nada Por perdido Y Y nadie se espera Lo que hago Y lo hago Es flipante Es total Y absolutamente Increíble Yo creo que Secret podría haber Cerrado la partida Pero OG No se lo ha puesto fácil O sea Que ahí tenemos Un poco la Mérito O de mérito Yo me quedo Con el mérito Yo voy a pensar Que Si que podría haberlo He hecho mejor Pero es que OG Lo ha hecho perfecto Y ya está Es lo que Es lo que importa Así que nada Partidaza Dos a cero Nos queda una final Del winner bracket Entre Virtus Pro y OG Que ya se ha enfrentado En el grupo A Y ganó Virtus Pro Dos cero Cágate el orito Así que nada Secret se va al lower bracket Lo bueno es que no hay nadie eliminado Le quedará a Secret El enfrentamiento Contra Vikings Mañana A las Dos Nosotros No se si mañana Castearemos Vale Yo se que Ese Virtus Pro Puede estar muy guapo Pero Yo creo que igual Mañana necesito descansar O sea Un día de descanso Absoluto De no streaming De no nada Vale Porque es agotador También hacer todos los días Y volver A la gran final O sea Volver el domingo Con todo La verdad O si no Ir solo a hacer la de Virtus Pro OG Que también podría estar guay A las 8 Y descansar el resto del tiempo No lo sé Me lo tengo que plantear De todas maneras El domingo seguro Que casteamos todo Y Que estamos de cuarentena ya Pero la garganta No No está Para Para hacerlo todo Así que bueno Me lo Me lo Descansa cuando pase todo Yo creo que El Virtus Pro OG Yo creo que ese sí La vamos a castear Mañana A las 8 Y el domingo Entonces igual Nos tenemos que saltar Es que el problema Es que es un Best of 3 Y un best of 5 Es que A ver Sería como hacerme Lo de la Internacional Que me la casteé Toda entera Pero bueno Mañana Yo creo que sí Que mañana nos vemos En esa final Del Del winner bracket Tremendas partiditas Las de hoy Tremendo Ugi Y nada Tremendo vosotros Ahí en el chat Apoyándonos Y ayudándonos Como siempre También tremenda Tainim Que ha tenido que dejar De jugar en el Valorant Para venirse aquí A castear Eso es importante Resaltarlo Resaltarlo Que ha hecho su esfuerzo Y nosotros Pero aquí Forever Dota Sí Nosotros nos vamos Supongo que haces luego Valorant Sí ¿Vas a abrir ya O vas a cenar? Hombre Me molaría cenar Y tal Pero bueno Puedo abrir Y dejar música puesta A ver La cena rápida Son unas hamburguesitas De tofu Estupendas y maravillosas Así que bueno Nosotros nos vemos mañana Con la final Del winner bracket Perdonad Agradeceros La presencia Mañana si queréis Estáis más que inventados Y ya sabéis Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego Chao